Cae la noche para Andrés Chadwick y esperemos que también para toda su banda liderada por el señor Hermosilla. Es de esperar que sea formalizado dentro de la causa tráfico de influencias en el Poder Judicial que abrimos a partir de nuestra querella que se sigue en el séptimo juzgado de garantía y que estará liderando la fiscal de Valparaíso, Claudia Peribanchi. Justicia y el caiga quien caiga para todos los involucrados en esa caja pagadora de favores llamada Universidad San Sebastián.